Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer y estamos profundizando con todos ustedes, hermanos y hermanas, la esclavitud en la Iglesia Primitiva y concretamente en los documentos de los Evangelios, las Caltas Paulinas. Estuvimos analizando con todos ustedes en el programa anterior cómo se conciben los cristianos y cuál es su relación con la esclavitud en la Carta de Pablo a los Colosenses. Hoy vamos a profundizar en el Evangelio de Marcos, cómo esta comunidad, este Evangelio que fue escrito alrededor del año 70, en el tiempo de la caída de la ciudad de Jerusalén y la destrucción del Templo de Jerusalén y donde los cristianos alcanzaron la necesidad, tuvieron la necesidad de ir distinguiéndose claramente de que eran cristianos y no judíos, de ir separándose de las tradiciones judaicas y la comunidad del evangelista Marco se comprendía dentro de la sinagoga. Pues debemos tener en cuenta que este Evangelio fue escrito en este tiempo. Hay una relación tensa con la matriz judía que se expresa en debate sobre la figura de Jesús y su pretensión mesiánica. Aquí se ven tendencias encontradas respecto al rol del espacio doméstico y sus integrantes en el esquema comunitario. Por un lado encontramos una inclinación en el evangelista Marcos, muy evidente a criticar la familia carnal de Jesús, que junto con los discípulos representaban la comunidad de Jerusalén y del apóstol Santiago, el hermano del Señor. En varias oportunidades estos parientes se hacen presente en la vida pública de Jesús y Jesús reniega de ellos. Recuerden los textos donde María y sus hermanos fueron a buscarlo porque estaba fuera de sí. Y en otro texto, ahí están tu madre y tus hermanos y Jesús responde, ¿Quiénes son mi hermano o mi hermana el que hace la voluntad de Dios? Son textos polémicos. Un primer concepto claro en la comunidad de San Marco es que la familia puede traicionar, traicionar, por lo cual la cristianización de la casa aún no parece ser un objetivo. Pues la traición viene incluso de quienes comparten la mesa. El caso de que Jesús cita de Judas 1, que come a la mesa conmigo, me va a traicionar. Sin embargo, hay otros casos en los que el Jesús de Marco restaura la concordia doméstica a través de curaciones como la suegra de Pedro o el sielvo, el esclavo del centurión. Sanciona normas de comportamiento ético que atrañen a los roles domésticos de hijos y cónyuges. Honrar a los padres, ser fiel al esposo o a la esposa son normas fuertemente impuestas y sobre las que se instaura la polémica con la sinagoga a partir de las interpretaciones que hace San Marcos. El debate por el colbán, el sacrificio u ofrenda que se negaban a pagar los fariseos con dar el colbán ya lo libraba de colaborar con sus padres o por el repudio de la esposa autorizado por Moisés, se inscribe en una disputa acerca de la consolidación del núcleo familiar. Los cristianos de la comunidad de Marco endurecen los preceptos relativos a la vida doméstica familiar a fin de promover la coerción de la iglesia doméstica. El evangelio de Marco recoge el inicio de una transición entre los carismáticos itinerantes y los centros locales porque Marco expone un Jesús que tipifica un tipo de itinerancia discreta y ascética y sufriente. Es por esto que la orden de silencio que imparte Jesús en este evangelio puede ser identificada como una táctica o como una estrategia comunitaria para afrontar los conflictos externos con que se enfrentan los misioneros que se instalan en ciertos hogares y de allí imparten sus enseñanzas en lo que conocemos como el secreto mesiánico en el evangelio de Marcos. Los creyentes en Jesús deben evitar la manifestación pública de su fe por el peligro que eso puede acarrearles. Sobre todo al interior de la sinagoga, donde ya parecen ser mirados con ciertas reservas. Pues lo que en esta época los cristianos serán expulsados de la sinagoga. La iglesia local en el evangelio de Marcos es un espacio subversivo o utópico donde vive quien sigue a Jesús después de haber salido del mundo. La casa es el símbolo de la comunidad local del evangelio de Marcos. Y así se ve en el episodio del endemoniado de Jereza, el cual una vez curado le pide a Jesús seguirle como discípulo itinerante. Pero Jesús no se lo concede, lo envía a su casa con lo suyo para que vaya allí a evangelizarlos. La casa es el núcleo de la vida de una misión más discreta y localizada. El otro caso similar es el de la curación del ciego de Bersaida, curación operada fuera de la ciudad. Una vez curado, el ciego recibe de Jesús la orden de ir a su casa sin entrar en el pueblo. Los pueblos y ciudades tipifican las tentaciones y las prácticas religiosas distorsionadas. Y para hacerle frente, es necesario que los creyentes construyan un espacio doméstico piadoso en el que incluso sus subordinados sean creyentes. Es difícil hallar imágenes de la esclavitud en el evangelio de Marcos, pues aún en la casa cristiana no se ha codificado del todo. Sin embargo, hay un texto que interpreta el duro revés de la guerra judía, una imagen muy peculiar. La parucía se asemeja a un amo que se ausente y reparte las tareas entre sus esclavos y ordena al portero que vigile. Esta comparación es un fiel reflejo de una comunidad local en crecimiento, con itinerantes reconocidos que la visitan, pues cada vez menos. Ahora los testigos apostólicos han desaparecido. Los itinerantes representan una referencia en decadencia y muchos podrían ser simplemente falsos profetas. Las asambleas locales son equiparadas a esclavos con ciertas tareas vinculadas al mantenimiento de la casa. El portero aparece como el encargado del hogar. El señor no vuelve y pese a ello, los esclavos deben esperarlo porque aún no ha llegado el fin. Esta idea de San Marcos busca oponerse a aquellos grupos judíos y cristianos que interpretan la destrucción de Jerusalén como la realización de la escatología, la llegada del final del mundo, pues la guerra y la destrucción del templo solo son el comienzo de los dolores de parto, pues la venida escatológica se dará en su generación. Además, el autor puede estar criticando indirectamente a estos familiares y primeros discípulos de Jerusalén que podrían haberse unido a la revuelta luego de la muerte de Santiago. Quienes malinterpretan el mesianismo sufriente de Jesús se muestran violentos en el momento del arresto y huyen asustados en el momento final, es decir, abandonan a Jesús y sus enseñanzas, lo cual es interpretado por algunos exegetas que se trata del grupo del judeo cristiano de la comunidad de Jerusalén, quienes rechazan la misión entre los gentiles y no entienden correctamente el mesianismo de Jesús y sus actos. Así como los esclavos deben velar por la llegada del Señor y a la par, continuar con sus actividades asignadas, así las comunidades locales en las que piensa San Marcos están viviendo prácticamente sin visitas carismáticas, anclada en una fe celular e empujada a lo íntimo del hogar. Sin embargo, esta comunidad, a diferencia de la comunidad de los colosenses, aún está dentro de la sinagoga y debe cuidar sus relaciones con esta por medio del secreto de su fe mesiánica. Se le pide a los creyentes locales poco contacto con el mundo circundante y una actitud de honor hacia el matrimonio, los padres y los niños. Esta comunidad es depositaria de la revelación del misterio del reino, revelación dada a los de dentro, en oposición a los externos. Vamos a seguir profundizando en este tema, mis hermanos y mis hermanas, en el próximo segmento. No se separen de su televisor. Que volvemos. Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, del canal de la familia y estamos profundizando en el tema de la esclavitud en la iglesia primitiva y concretamente en el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos que fue escrito alrededor del año 70, cuando la iglesia se veía la necesidad de identificarse con plenamente como soñidores de Cristo, puesto que habían sido expulsados por los judíos de la sinagoga, lo privado adquiere durante este tiempo un creciente, una relevancia creciente en el evangelio de Marcos. Y el espacio privado es el hogar. Al ministrar ese hogar será la tarea de los creyentes, ahincado hasta que Jesús vuelva. Y es por esto que no hay relatos de apariciones del resucitado en el evangelio de Marcos, sino solamente la constatación de que su cuerpo no está y la palabra de los ángeles que confirman la resurrección. Wender sostiene que esta tradición anti-apariciones no solo buscaba desacreditar a los apóstoles, ahora convertido en no testigos, sino también en mantener en vilo a la comunidad y evitar que se distraiga y una fe exaltada. Y así como los cristianos de Colosencia eliminaban la figura paulina del espíritu de discernimiento a fin de garantizar una mejor inserción social y cívica del creyente y sus subordinados domésticos, así los cristianos de la comunidad del evangelista Marcos pasan por alto las historias de apariciones conflictivas por su carácter de visiones y por tener significado jerárquico al resaltar figuras apostólicas con autoridad. El evangelio de Marcos, si le agrega, entrado el siglo II, el texto final porque la comunidad ya no vive con ninguna expectativa de parucía inmediata, sino que recurre al bautismo y a la fe como mecanismo de incorporación a la asamblea. Y por eso se agrega el texto final al evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos quiere una práctica local cristiana, no conflictiva, privada y en alerta. No obstante, los esclavos como individuos afectados por esa cristianización no son objeto de su atención, pues estamos hablando de una etapa muy primaria del núcleo cristiano doméstico en el norte de Palestina y al sur de Siria. Será la comunidad del evangelio de Mateo, originaria de la misma zona, lectora del evangelio de Marcos, la que avance sobre el tema del esclavo cristiano y su horror hogareño, el cual probablemente fue escrito en la zona de influencia de Antioquía de Siria. Y tenemos que destacar que los intereses de la comunidad de Mateo son muy distintos a los de la comunidad de Marcos, pues la de Mateo estaba mucho más vinculada a las prescripciones legales judías, ya que para ello Jesús es presentado como un fiel observante, defensor de la ley, el nuevo Moisés, que trae la nueva alianza para su pueblo. La comunidad de Mateo se encuentra ubicada dentro de los parámetros del judaísmo, lo cual está en conflicto con el emergente rabinato en cuanto a las formas y prácticas, por lo cual se ve crecientemente marginada de la sinagoga, puesto que el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas fueron escritos alrededor del año 80. Y por tanto ya hay un conflicto abierto entre los fariseos dirigido por la comunidad de Yacria y los cristianos. Lo que prima en la comunidad del evangelista Mateo es la indefinición propia de la transición y se diferencia con la del evangelio de Marcos en la concepción del mesianismo de Jesús, pues él no es hijo de Dios, sino que es el anunciado, es él, el mesianismo de Jesús. Él no es solamente el hijo de Dios, sino que es el anunciado por las escrituras. Y al mismo tiempo reivindica el testimonio petrino y apostólico en general, pese a mantener el esquema heredado del evangelio de Marcos. Hablamos sobre la crisis de Jersemaní, la huida de los apóstoles, la negación de Pedro. La comunidad del evangelista Mateo, a nivel interno, está organizada y asociada a la sinagoga, espacios que se conocen como la iglesia, la iglesia, es decir, las reuniones o asamblea de los creyentes. Y aunque se denota un alejamiento de las autoridades rabínicas, en pos de un nuevo tipo de liderazgo que está siendo debatido y que aún no encuentra una cristalización efectiva. Las palabras del trigo y de la cizaña ilustran este conflicto. Los esclavos quieren depurar la plantación, arrancar la cizaña, separándola del trigo. Pero el amo le dice que la dejen crecer juntas a fin de no cometer el error de arrancar algunas espigas de trigo en el afán por la depuración. Los esclavos, en este caso, tipifican a pretendidos líderes locales celosos de una disciplina discriminadora. Pero el autor no legitima su valor, sino que se remite al juicio divino final. Mateo retoma la cuestión de no juzgar, lo cual resalta la indefinición organizativa de estas iglesias judeocristianas, minoritarias y marginales, cuyo poder brota del consenso. Hay un liderazgo externo reconocido en la figura del itinerante, pero nos encontramos con una imagen más desvaluada de la misma. Parece ser que la comunidad de Mateo pone el énfasis en reconocer al carismático por sus frutos, lo cual implicaría una postura antipaurina, ya que el apóstol profeta debe manifestar exclusividad con los judíos y debe vivir de la hospitalidad de los anfitriones dignos que los reciben. Muchos carismáticos pueden profetizar, expulsar demonios, realizar milagros según el autor del evangelio de Mateo, pero eso no basta, eso no es suficiente, pues deben seguir la ley judía, enseñar los preceptos y ponerlo en práctica ellos mismos. No se niega la prédica a los gentiles, pero esa tarea no le incumbe a la comunidad de Mateo. Dada la presencia de esas iglesias marginales, es necesario que ahondemos acerca del funcionamiento efectivo de las mismas y su postura en relación con la esclavitud. Y esto puede verse muy concretamente en los relatos parabólicos, donde el evangelio de Marcos se enfatiza al esclavo como actor y protagonista. Sin embargo, las parábolas son ficciones orientadas a los intereses del autor y no sería correcto tomar las prácticas allí descriptas como reales y comunes. Tres son las parábolas que tienen protagonistas a esclavos en el evangelio de Mateo. La historia del sielvo despiadado, el relato del esclavo aprovechador y el prudente, y la historia de los talentos repartidos. Glensy presupone que estos textos son historias de esclavos triunfadores, evidencia de que la esclavitud en una ruta positiva de avance en el mundo antiguo. Si bien esto es cierto, hablar de esclavos triunfadores es algo extremo, porque la cristianización del espacio doméstico en la década de los años 80 era un proceso que podía alterar la idea de éxito de los esclavos urbanos familiares y limitar sus prácticas. En Mateo hay algunos sielvos que toman la rienda en varios asuntos que le conciernen, sus negocios y sus obligaciones domésticas. Los esclavos son puestos a prueba por el amo y se le pide cuenta de sus actitudes y de sus negocios. El esclavo encargado de un oficio o negocio que falla en la prueba es separado o expulsado. La comunidad del evangelio de Marco era una comunidad de expectantes temerosos, pero aún no inmerso en una vida de casa codificada en base a la fe mesiánica. En cambio, en el evangelista Mateo habla de separar los miembros renegados y su despojo de beneficios tales como negocios y responsabilidades importantes. El amo es una figura muy presente en el relato del evangelio de Mateo por contraposición con el evangelio de Marcos donde está ausente. En el caso del sielvo despiadado, solo en este caso, el esclavo es entregado a los torturadores y esto ocurre porque infrige la ética patriarcal presente en el ejemplo del rey amo que con los otros casos no se da pues son sielvos, son simplemente sielvos probados en sus capacidades de fidelidad. Vamos a seguir profundizando en este tema mis hermanos y mis hermanas en los próximos programas. Que el Señor me le bendiga, me le colme de gracia y le llene de ternura. Gracias. 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 Gracias.